La que quiera más grande yo vaya a la sierra Que yo le mojo por la ira y vaya a la sierra Porque se está secando tu mano juñera Que yo le mojo por la ira y tu mano juñera Que vengo de mi estrema 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 ¡Vale! 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 Frente diablo Ayer era nghỉ pocito mediano Un grave de mi flor Alicorro 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 y me siento un rato Me veo brindando Yo me sentaría Yo me sentaría Vμα a la agua que tú tomaste A l ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!